Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos en el torneo de Spider-Verse. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen los hombres y mujeres arañas de diferentes universos. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan el Spider-Man Cyborg contra el Spider-Man Puño de Hierro. Son dos personajes que apenas sabemos nada sobre ellos, pues son dos personajes que provienen de la saga del universo Spider-Man. De hecho, este personaje aquí, este Spider-Man Puño de Hierro, solo hemos visto una imagen de él. O sea, que imaginamos que tiene el Iron Fist, el Puño de Hierro, o es algo parecido. Imagino que es una fusión de los dos personajes. Y por lo tanto, tenemos a este Spider-Man aquí, que tiene partes mecánicas. Se supone que después de algún combate debieron corregirle o hacerle implantes cibernéticos para poder luchar. Pero esto sí que lo hemos visto en alguna saga más, como la de End of Spider-Verse. Y sí que sabemos que es un personaje bastante fuerte. ¿Qué pasa si se enfrentasen uno contra el otro? Hombre, desconociendo la fuerza, el potencial del personaje de Puño de Hierro, yo apostaría por el Spider-Man Cyborg. Vale, que es a lo mejor utilizar técnicas de artes marciales y demás, pero desconocemos su potencial. Mientras que este personaje aquí sí que sabemos que es bastante fuerte y bastante ágil. Por lo tanto, aunque desconocemos bastante sobre los dos, lo que sabemos de ellos me da que pensar que ganaría el Spider-Man Cyborg. Por lo tanto, doy por vencedor al Spider-Man Cyborg que pasa la ronda 2 de este torneo. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, dadme un like, suscribiros y saludos a la niña. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.